Yo les voy a hablar hoy del Magnífica. Estamos en la llave tonal del Magnífica, que es el Magnífica de Johann Sebastian Bach. Es una pieza preciosa. El Magnífica es una oración que cuando uno tiene alguna situación, cuando nos hacemos problemas, alguna situación difícil, uno la reza con toda la fe y uno empieza a ver cómo se está resolviendo. Eso sí, usted la reza, la decreta, la invoca y la deja ahí. No empiece. Entonces empieza a rezar el Magnífica porque yo consigo, entonces vuelven a rezar el Magnífica porque consigue un tarzí y uno vuelve a rezar el Magnífica. Ustedes mismos atrancan el decreto porque no lo dejan salir. ¿Ustedes me entienden? Esa angustia que les prendan o sea, eso como que crea un círculo vicioso y uno termina de salir. Según la mayor expresión de fe es gracias Padre, se reza por la situación X y lo ponemos en manos de Dios, de la Madre María y eso no va a haber resultado. Pero es una oración poderosísima. Si tuviésemos la costumbre todos de rezar el Magnífica todos los días al amanecer cuando dedicamos nuestras actividades el mundo sería otro porque es una oración de mucho poder. de mucho poder. Bueno, tiene una energía impresionante. Acuérdense de la Madre María. Es muy buena. ¿Ok? Entonces, vamos y si bien es cierto la actividad de hoy yo no la dirijo específicamente a detallar cada verso o cada estrofa o cada línea del Magnífica. Lo estoy llevando y lo voy a manifestar en la actividad de una manera práctica que lo llevemos a nuestras vidas en nuestra actividad día a día. Foto. ¿Y qué es el Magnífica? El Magnífica es una eneltecedora oración formada por una sucesión de maravillosos decretos capaces de darnos una pauta de cómo vivir haciéndonos personas de buena voluntad amorosos. Darnos una pauta de cómo salir de bajones de presiones de escaseces disolver enfermedades y situaciones inarmónicas capaces de liberarnos de esa situación opresiva. Eso es el Magnífico como yo le decía en una oración formada por una sucesión de maravillosos decretos. Yo estoy decretando estoy decretando estoy decretando si yo al decretarme no debo nombrar como dice el Maestro Sanier Mey la situación que me está ocurriendo. Si vamos a suponer que Pepito Pérez tiene gripe entonces usted no va a hacer algo que se le quite la gripe no lo nombre dirijo esta energía del Magnífico ¿verdad? a la Madre María su energía para que se manifieste la salud perfecta en Pepito Pérez. ¿Me está entendiendo? Yo, Marena dirijo esta energía invoco, rezo esta oración del Magnífico con la energía de la Madre María con mi agradecimiento de la Madre María para que se manifieste lo real que necesito vamos a suponer la provisión total divina opulente que Dios tiene para mí me dicen que necesito no sé cuánto para comprar el carro para comer y tratemos de cuando estemos manifestando esa energía del Magnífico ya haberlo resuelto si usted quiere un carro vea se metía en ese carro usted quiere una casa vea se en esa casa metida pero ya metida ahí adentro viviendo divina perfecta fíjense lo que dice aquí dándonos una pauta de cómo salir de bajones porque a veces nosotros los seres humanos no se decaen ¿ustedes creen que no? van a decir usted no ha sentido un bajón ¿quién no ha sentido un bajón aquí? ¡ay! ¿ninguno ha sentido un bajón? ¿ustedes todos son seres ascendidos? oye pero perfecto ¿qué tengo yo aquí? todos hemos sentido esos bajones ¿verdad? pero uno busca la manera de salir adelante ¿verdad? de depresiones bueno eso de depresiones eso está muy de moda ahora de escaseces disolver enfermedades situaciones inarmónicas que si uno peleó con el marido lo botó y el que buscase otro toda esa cantidad de cosas a uno le pasa yo siempre he dicho que el que se va si regresa hay que revisarlo hay que revisarlo sí porque él sabe me ha recogido después tú sabes que eso conmigo no va conmigo no eso está recogiendo después que no no chico capaz de liberarnos de situaciones opresivas no tiene que ser práctico en la vida fue evidente esto me lo ha enseñado mucho y la metafísica ¿ven? foto la enseñanza de la magnificación dada por María quedó plasmada en las palabras que le dice a su prima Santa Isabel cuando la va a visitar estando embrazada del maestro Jesús y que hoy en día se conoce como el magnífico ella reza recita le dice a su prima Isabel el magnífico cuando ella siente a Jesús en su barriga al bebé la magnificación fue enseñada por María a Jesús cuando le dijo tu alma tiene el poder de magnificar todo aquello que decidas aceptar como real repitamos tu alma tiene el poder de magnificar todo aquello que decidas aceptar como real y ese proceso de magnificación de magnificar lo tiene la madre María se lo enseñaron a la madre María en los planos internos porque de esa manera cuando ella le enseña al maestro Jesús el poder el desarrollo de la magnificación ella estaba ayudando al maestro Jesús a superar todas las etapas que le venían después todas las etapas que le tocaba vivir como maestro como ser que iba a conseguir su ascensión y el poder de hacer milagros dice las memorias de la madre María que cuando el maestro Jesús le demostró un niño vivió como un niño tuvo su papá su mamá y el niño el niño el maestro Jesús era tremendo a pensar que era santo era un niño tremendo se caía y brincaba y saltaba y se le perdía la ley María y no le llegaba hasta el plano a comer y le formaba sus ateros o sea esa que me dice el maestro Jesús se la pasaba rezando por aquí se nos la pasaba o se la pasaba o se la pasaba echando a vender con cualquier muchacho de ahora igualito entonces cuando el maestro Jesús le llegaba a la madre María con un rasguño en una rodilla porque se cayó o que lo empujaron ¿verdad? porque se rompió o algo la madre María le empezó a enseñar el poder de la magnificación no pongas tu atención en la herida le curaba la herida pues le curaba la herida decía no pongas atención en esa herida piensa que tu dedito tu rodilla está bien piensa que ese ese rasguño ya desapareció ya ese malestar ya no está piensa verte físicamente visualízate con tu dedito o tu rodilla sana no le decía a la madre María como nos decían a nosotros eso te pasa por desobediente eso te estaba brincando mira como te va a caer una cicatriz entonces no te lo decía cada uno cuando uno se caía ¿o no? sí ¿verdad? y uno se salía y se raspaba o se resbalaba y el señor era pecado mortal aquí era un pecado mortal si tú te resbalabas o te ensuciabas de la ropa la madre María te aplicaba todo lo lo contrario decía no vete sano vete limpiecito vete bello y precioso desarrolla esa belleza esa salud perfecta que hay en ti no pongas tu atención en herida ni en el rasguño ni que te caíste ni que te no, nada de eso ahí en ese sencillo acto la madre María empezó a enseñarle a Jesús al maestro Jesús a desarrollar ese poder de magnificación a desarrollar el bien que uno dice yo solamente veo el bien dice uno los libros de matas físicas ¿le dicen sí o no? sí ¿cierto? sí entonces la gente dice vamos a ubicarnos aquí yo dije que está en clase de la práctica cuando la madre María ¿quién tiene un celular prendido? por favor apague entonces cuando ustedes ven él dice yo solamente veo el bien y solamente veo el bien igual se va a manifestar el bien eso no quiere decir que usted ve una situación irregular y dice esto está bien imperfecto porque como dice Rubén esa es la estupidez más grande de nosotros ay no todo está perfecto todo está limpio y está lleno de basura todo eso no es magnificar eso es ser bolsa y me disculpan porque si yo voy a magnificar una situación de esa dice este salón está limpio y va a quedar limpio pues me quiero limpiar eso igual que usted le diga el amado Leógin Hércules tiene toda la fuerza de todo el planeta ¿cierto? sí entonces yo le voy a decir no Hércules yo me voy a tirar del piso 8 para que no me vengas a buscar ay por favor vamos a hacer sentido común como dice el señor Gautama si usted no reconoce la situación que está pasando ¿cómo la resuelve? si todo está bien no va a resolver nada claro y dice no todo está bien ahí dice no yo tengo salud perfecta yo tengo salud perfecta yo tengo salud perfecta Chihuahua ve al médico y manifiesta a través de ese proceso la salud perfecta y uno pide mucho la salud perfecta no pide uno nosotros por favor ese celular ¿tienes lo contra el suelo? la magnífica ¿sí? uno pide mucho la salud perfecta ay la salud perfecta la salud perfecta nosotros todos tenemos que crearnos la salud perfecta nosotros vamos a magnificar la salud perfecta ¿cierto? manifestarla ah tenemos que manifestarla ¿y cómo la manifestamos? creando la salud perfecta ¿y cómo creamos la salud perfecta? alimentándose bien ¿cómo creamos nosotros todos la salud perfecta? creando lo que come ¿cómo? ¿no? ¿pero qué más? ¿qué más? ¿creando lo mío? ¿qué le pasa? haciendo ejercicio ¿pero qué más? decretando también emociones positivas ¿qué más? el concepto emocionado ajá ¿pero qué más? una teoría venga la perfección venga el médico si te sientas chihuahua chihuahua ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para tener salud perfecta? emociones positivas la enfermedad se manifiesta lo primero que hace cultivo de una apariencia de enfermedad son emociones sí miren hay unos niñitos para los que tienen hijos pequeños cuando un niñito de 2, 3 años se la pasa enfermo pequeñitos de 2, 3 años que no salen del pediatra lo primero que hay que revisar es a la madre el primero que hay que revisar es a la madre porque la primera conexión que tiene todo ser humano hasta los 7 años bien marcado es la conexión con la mamá o quien hace el papel de la mamá o si no tiene mamá ¿no? es lo primero que hay que hacer porque hay niños que se enfermas pero hay niños entonces le pasa la raya entonces ¿qué pasa? ¿qué sentimiento le estás transmitiendo tú a ese niño para que ese niño se enferme? emociones miedo alteraciones inarmonías aparte que a ellos se le agrega el mal comer el no visitar al médico el decir que todo está bien y bueno todo anda mal el no reconocer tu situación entonces cuando nosotros pedimos salud perfecta y vamos a magnificar nuestra salud perfecta tenemos que crearnos esa salud perfecta tenemos que sentir que somos salud perfecta perfecta y cuál ¿cuál es el primer paso a tener salud perfecta? buenas emociones una vida tranquila sin odios sin envidias esos sentimientos de angustia de apegos ustedes me están captando entonces cuando nosotros manifestamos ese que tenemos por dentro manifestamos todas esas cualidades entonces es cuando nosotros podemos tener salud perfecta ¿me están captando? entonces yo magnifico la salud perfecta pero no vayan a pensar ¿verdad? que esa salud perfecta cuando yo magnifico más adelante lo van a ver esa salud perfecta viene la madre María y me inyecta una vacuna de magnificencia del magnífico yo tengo que ser eso del magnífico yo tengo que sentir esas palabras del magnífico hacerlas mías metérmelas pero en cada electrón de mi cuerpo me están ¿verdad? entonces ahí es donde eso hizo el maestro Jesús el maestro Jesús hizo eso cuando la madre María la empezó a llevar y a enseñar porque la madre María sabía todo el proceso de la vida del maestro Jesús y que ella debía ayudarlo y prepararlo el maestro Jesús empezó a internalizar toda esa enseñanza la empezó a desarrollar eso es importante cuando nosotros estamos hablando de magnificencia foto hay una foto de la visita de la madre María a su prima Isabel en este momento ¿verdad? se desarrolla el mal de la oración del magnífico foto hay que magnificar solamente a Dios la perfección lo bello el bien la salud la opulencia en vez de la apariencia negativa como la enfermedad la pobreza y la triste ello hace pasar todas las vivencias negativas que se tengan que atravesar la madre la madre la madre María y los seres en un bien magnificando el bien en los seres humanos mientras que la conciencia externa limitada del estudiante magnifica las apariencias lo que yo le decía vamos a magnificar el bien pero tenemos que estar conscientes de lo que estamos viviendo vamos a suponer que usted está sin empleo y no tiene no, todo está bien todo está perfecto no va a salir papá espérate un momento si tu provisión no está acorde si tu provisión no es suficiente para que tu manifiestes el bienestar que Dios tiene para ti algo está mal vamos a revisarlo no vamos a quedar a coba porque estamos todos moviditos para meter bueno lo que está conmigo para nosotros meternos a coba y decir cuando se da después las cosas no funcionan dicen no, esa metafisita no sirve pero es que tenemos que estar conscientes de cómo tenemos que proceder ay, porque yo no tengo puesto laboral porque yo no tengo empleo que es lo que está pasando y puede ser que no necesito un empleo pero viene una fuente de ingresos armónica y saludable para que vaya a acabar con los caminos torcidos y te da el dinero que tú necesitas te consigues un millonario ahí tú sabes todo espectacular o de repente tú eres tan bonito tan bonita que te conviertes en una modelo todo estrella tú sabes o deportistas y desarrollas unas cualidades en tu deporte que te hacen bueno pues porque hay peloteros en las grandes ligas que yo digo que yo creo que los ojos se le miran cuando hay tantos cerros en el billete en el cheque ¿verdad? son seres opulentes que es lo que está pasando en mi mundo que hay algo que no está funcionando en mi provisión divina solamente lo sabes tú que es lo que está pasando en mi mundo que en mi casa se la pasan peleando que es lo que pasa en mi mundo que yo una persona está peleando todo el tiempo no es culpa de los demás ¿qué está pasando en ti? que está manifestándose esto afuera entonces tenemos que magnificar y vivir sí en armonía en vida en perfecta salud en provisión abundante opulenta y eso es lo que tenemos que resaltar pero hay que limpiar la casa ¿estamos de acuerdo? foto perdón eh 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 aunque sí las apariencias sí dale foto el servicio eh la madre maría también también en su encarnación en esa encarnación vio el servicio de sostener el concepto inmaculado una y otra vez del maestro Jesús cuando era joven tan sensitivo y tan deseoso de ayudar a la vida donde sea que los sentidos le reportaban imperfección venía a mí y juntos decíamos magnifiquemos al Señor magnifiquemos el bien de todas las apariencias imperfectas que vemos magnifiquemos el bien del divino de todas las apariencias imperfectas que vemos no las ignoraban no las ignoraban ¿me entienden? o sea si usted tiene un olor de estómago vea que le duele el estómago o sea usted comió un mal que hizo mal no comió adecuadamente porque a veces se come tan rápido que usted no sabe ni cuando le pasa la comida ¿cierto o falso? eso daña el organismo ¿ok? entonces o comió comidas inadecuadas muy picantes muy grasosas o comió con malestar estaba molesto estaba molesta tenía rabia entonces el alimento no se dirigió digerió correctamente pero ellos no niegan la apariencia solo magnifican el bien sobre esa apariencia esto es muy importante que lo tengamos bien clarito todos ¿lo están entendiendo? ok foto fíjate que la madre María dice cuando él era joven tan sensitivo y tan deseoso y duró la vida los niños los que tenemos yo tengo hijos los que tenemos sobrinos los que tienen hijos los que tienen nietos los que tienen alumnos pequeños uno debe hablarles siempre en positivo enseñarles a ver el bien en cada situación porque son unos niñitos ¿verdad? que están en su mente fresquecita su mente está fresquecita su mente no está contaminada entonces ese es el caldo cultivo que tenemos que agarrar nosotros para meterle esa información toda positiva a jovencitos toda información positiva miren cuando ustedes yo no se los digo porque yo lo hice con mis sobrinos mis sobrinos los que yo asistí pues el día que nacieron yo los agarraba antes que lo agarrara todo ese sentido y no puede esperar a los muchachos yo los agarraba y yo se los decía a la madre María a todos los maestros le decía tú eres un ser de luz un ser bueno que viene a ser bien a la humanidad vas a ser un ser alegre un ser próspero un ser con salud perfecta entonces su mentecita se le va programando y las mamás chiquitos cuando duermen cuando están durmiendo digan tú eres un ser muy inteligente un ser un ser de mucho bienestar un ser positivo un ser benefactor a la humanidad siempre vas a estar protegido siempre vas a tener mucho amor tú vas a ser el amor cuando esos muchachitos están durmiendo así pequeños uno les habla lo que yo creo que nosotros todos mis sueños les dijimos que eran muy tremendos porque son muy tremendos sí son muy inteligentes gracias al padre tienen muy buena salud pero son sumamente tremendos yo creo que yo digo a mi hermana porque los de mi hermana son los más tremendos yo les digo a nosotros como que se nos pasó la mano diciendo que están demasiado vitales tienen mucha vitalidad porque son tremendísimos ¿ves? pero usted les va los primeros días cuando están durmiendo los niños cuando de meses cuando no los duelen uno les va programando positivamente siempre que ellos desarrollen ellos ese ser esa cualidad que ellos vayan desarrollando ese ser es que tú tienes que ser así porque tu tío es así es que tú tienes que ser ingeniero porque tú tienes que ser ingeniero no eso no te vas a casar con un millonario no tú eres un ser que vienes a desarrollar todas las cualidades del padre salud perfecta inteligencia sabiduría amor opulencia tolerancia belleza arte siempre vas a ser una persona muy próspera eres ya próspero eres una persona próspera eres un ser de bien entonces vamos programando esa mente y vamos enseñándole a magnificar el bien igual en otros lugares de trabajo ya cuando uno está grandecito pues como que le cuesta mala cosa pero cuando usted tiene sus personas cuando tiene usted personal a su cargo resáltelo bien aunque sea uno de bomba uno le resalta el bien ay no ustedes son muy buenos ustedes son perfectos después uno le dice mira hazme el favor de acá yo le leo la cartilla pero primero vamos a decir mira a mi me tocó un momento una persona que ella entró en un grupo a mi me metieron a ese departamento a esa gerencia a ver si servía o no servía la gerencia porque si no le van a cerrar el presidente de la empresa me llamó y me dijo métete ahí yo quiero que en seis meses me diga si eso sirve o no sirve si no cerramos eso yo le dije no si sirven lo que pasa es que no les han dado los medios para desarrollarse como ustedes quieren que se desarrollen pero había una de esas muchachas que ella no tenía las cualidades de análisis pero es una persona sumamente es una persona sumamente amable muy bien educada sabe dirigirse al público yo le dije porque tú no te vas a atender público yo te consigo que te den un cambio para que atiendas público que te vayas a un sitio de venta no la muchacha no porque para ella era un reto tener la misma capacidad de análisis que tenían sus compañeros que eran excelentes son excelentes son excelentes donde estén son excelentes pues todos han surgido menos ella porque ella me enseñan sí porque ella quiere desarrollar una cualidad porque no la tiene no viva con esa cualidad tan desarrollada como nosotros pero tenía la cualidad o tiene la cualidad de ser bastante amable muy bien atiende muy bien al público tiene una paciencia increíble tiene buena presencia entonces oye tu camino está por aquí no aquí y todos han subido todos han tenido cargos tienen cargos ahorita muy buenos gracias al padre menos ella entonces uno siempre donde llega resalta el bien aunque estés pendiente ¿no? estás pendiente de cómo evaluar eso es importante digan silenciosamente conmigo y traten realmente proponerlo yo ahora yo ahora tengo en mi vida esas aparencias de interpretación en mi mundo y conscientemente sacrificio al señor de la vida al señor de la salud al señor de la juventud al señor de la vitalidad al señor del amor y el sufrimiento y el pecado vamos a hacer esto este ejercicio todos ponganse derechos descrúcense pueden poner la cartera abajo el que no tenga mal olor en los pies se puede quitar los zapatos para que se sienten cómodo el piso está frito pero que no tenga mal olor porque me alejan los ramos no sienten a lo más rosa yo cuando llegué empecé a poner rosa ¿o no? para tener toda la conexión ¿verdad? entonces huele a rosa porque yo nosotros todos para hacer el ambiente pero es para estar cómodos para estar cómodos para abrirnos a esa radiación entonces con la llave tonal del magnífica el magnífica de Johan Sebastián Paz van a cerrar sus ojos tomen una respiración profunda exhalen y sigan mi voz ahora ustedes dejen ahí toda apariencia que pueda estar molestando en su mundo toda situación que no sea armoniosa está dejando su mundo está dejando su cuerpo físico etérico mental y emocional todas esas apariencias están yendo al fuego violeta para que sea transmutado 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 en amor y perfección y ahora solamente en su mundo sientan sientan que en su mundo en su cuerpo físico etérico mental emocional solamente la perfección de Dios se manifiesta de ahora en adelante su mundo es pura perfección y ustedes están trabajando para manifestar esa perfección sientan como esa música esa llave tonal del magnífico penetra en cada célula en cada átomo en cada molécula de sus cuatro vehículos inferiores y solamente la perfección de Dios se manifiesta dentro de su mundo de su ser sientan como esa energía llena de claridad de luz todo su cuerpo físico ustedes son seres de luz ver como penetra como penetra esa luz como penetra esa energía esta llave tonal esa energía se manifiesta en cada uno de nosotros tomen una respiración exhale y vuelvan al salón ¿cómo se sintieron? ¿lo pudieron ver? ¿lo pudieron sentir? sí es un ejercicio que a veces cuando uno se siente así como agobiado o cansado uno lo puede hacer y uno se va a sentir muy relajado muy tranquilo uno pone su llave tonal y uno ver esa energía penetra y se manifiesta en su mundo ¿ok? miren lo que dice la Madre María les pido les pido que acepten y sientan una transfusión real de mis energías hacia sus mundos para que puedan magnificar más fácilmente el poder del Señor Dios de sus corazones dentro de los corazones de todos sus seres cercanos y queridos dentro de los corazones de la humanidad que sufre hasta que ese tremendo ímpeto haya expandido y liberado los poderes de Dios dentro de cada uno de ellos y cada cosa menor que la perfección sea transmutada a la luz foto ok devuélvele ok ahora ponme la llave tonal de la Madre María la Madre María de Schubert ella nos pide que nosotros sintamos una transfusión real de sus energías en nuestros mundos para que nosotros podamos magnificar o sea es que esa llave tonal la llave tonal la música son electrones es energía por eso le digo sientan como esa energía penetra en cada uno de nosotros para no sentir esa energía nosotros nos abrimos a esa energía me está captando lo que le estoy diciendo entonces cuando nosotros decimos pongan esa llave tonal no piensen que esa llave tonal es para que se te ahí sin hacer nada imaginándose pajaritos y burritos y cositas de esas no no es para que nosotros sintamos vivamos esa 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 llave tonal esa música ¿a quién quién de ustedes no ha tenido un despecho? ¿ninguno ha tenido un despecho? ay Dios que no ha vivido se lo que salió es un despecho y después la conciliación no ustedes no han vivido ¿qué les pasa? que para los que son venezolanos no ¿y entonces? todo a mí es despecho de dedicamiento no nadie nadie ni sus ojos se quedó callado me penaron los ojos así pero bueno ¿qué pasó? ¿ustedes no se han enamorado? ¿no? 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 ¿no se han enamorado así saburoso? ¿sí? ay no, 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 no Dios mío perdona a tu pueblo señor perdona a tu pueblo señor ¿qué pasa? no yo cuando llegue ya que será pipa y le digo mirá mi mordín para regreso porque yo he vivido y sigo viviendo ¿qué te pasa? hay que vivir sanamente pero hay que vivir apasionadamente pero hay que vivir ¿qué les pasa? o sea cuando oyes esas canciones así ay usted me recuerda cuando estaba en Pará con Furano de Tai no, tú sabes ¿no? es decir cuando yo vivía en México en una de los primeros años que yo vivía allá estaba muy de moda la canción de José Luis Rodríguez en Puma dueño de ti y yo de nada ay cuando llegó esa canción yo me recuerdo a mi universidad ¿qué te pasa? no, no, no ¿qué te pasa? no, no ¿qué te pasa? uno siente uno vive son recuerdos sabrosos eso es parte de la vida señores no, yo no sé yo lo he dicho cuando van a tus huevos entonces eso es más o menos lo que nos está diciendo la Madre María sintamos esa energía que se transfunde en nuestras venas en nuestro mundo ¿quién de ustedes vio la película del Padre Pío aquí? ajá eso era para vivirlo para sentirlo ay, el Padre Pío está muy bueno ay, no me hicieron nada ¿o no? era para sentir ¿no? cuando había ese Padre te iba ahí dando y como pegaba y decía ay, pero ¿qué le pasa a este? te deja recho y decía ay, Dios mío qué padre y cómo hacía uno vive uno vive esa vida uno vive ese momento ¿o no? una película oye, esa era demasiada demasiada debe ser debe ser porque uno ve la padecia cuando el Padre Pío lo estaba acusando y decía no se muerga ¿cómo le hace eso? pero ¿cómo le está permitiendo eso? ¿o no? tenía que ver ¿verdad? entonces cuando él le decía quítame la mano y le pegaba bueno, este es un tramposo y que no sé que está bien dale más duro que este es un tramposo un tacadero no vive o sea, se uno no comienza ¿verdad? con esa la vida del Padre Pío y lo siente ¿o no se conecta uno? igual que ese uno va a Lávila y el maestro Sanger Men que está ahí en su llamado en su templo entérico y uno siente esa vibración de transmutación cuando uno va a Lávila y ve a Caracas y uno siente esa esperanza ¿verdad? de que Caracas caía sea más bonita a pesar de todo lo que dicen lo que no hacen bueno, whatever uno dice, ¿verdad? uno siente ese amor y eso es la energía del maestro cuando uno ve ese Ávila todo bello dice, ay gracias Padre porque me permites ver ese cerro tan bello pues no es por nada del Cerro Lávila bien bonito así que unas personas de una empresa suiza escogieron una oficina con vista larga porque le recordaba su página si, entonces esa energía uno vive esa pasión uno lo vive cuando se te pagan dos guacamayas de la roja con verde y hasta la puedes tocar si, eso es bello y las flores y la temperatura todo o sea uno vive eso y entonces tú te energizas en el Ávila ¿me entiendes? sientes ese amor por Caraca y todo eso es Padre entonces vamos a hacer este pequeño masicio con el heredero de la Madre María y vamos a sentir todo vamos a sentir cada uno de nosotros en carne propia como esa energía de la Madre María entra en nuestro mundo este amor esa lusura de la Madre María la disciplina de la Madre María esa belleza esa salud energía santífera esa energía santífera que se está manifestando en cada uno de nosotros ese amor compasivo esa gracia de la Madre María como se manifiesta sientan como se mete en cada uno de nosotros sientan ese fuego de la Madre María penetrando por nuestras cabezas y recorre todo nuestro cuerpo y le decimos gracias Madre María gracias por darnos tu energía por manifestarte aquí aquí y ahora Amadísima Madre María no nos desampares según que debemos magnificar en cada segundo de nuestras vidas gracias Amadísima Madre María gracias mil gracias ¿qué debemos magnificar? la zona de salud hacer ejercicio el que no le gusta hacer ejercicio son nada de ejercicio porque no cuentan haciendo ejercicio a recho le hace más yo soy un flaco para hacer ejercicio entonces yo camino un ratico ando por aquí ando por allá ¿verdad? no, no es que está de modo hacer ejercicio y me va a dar salud si no te gusta busca otra alternativa haz yoga respiración ¿no sabes lo que es? más no puede ser algo obligado una buena alimentación yo puse estas puras vegetales pero el que le gusta comer carne que coma carne no es recomendable porque eso es algo muerto pero en el Metafísico no estamos en contra de eso porque el Maestro Jesús decía o dice porque la palabra del Maestro Jesús es vida está viviente lo que contamina al hombre no es lo que entra no lo que entra por la boca sino lo que la boca sale por el que el corazón procede nosotros los Metafísicos no cuestionamos a las personas que comen carne ni las juzgamos ni nada solamente es una cuestión testigo disciplina ¿verdad? pero si es bueno tener una alimentación balanceada sonreír sonreír reírse hay una afirmación de Rubén Sedeño en un CD en un CD de salud perfecta que él tiene de curación y él dice sonríe 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 y el mundo te sonreirá eso es salud y lo tiene como decreto de salud como una afirmación de salud perdón la risa la sonrisa el ser feliz es salud y eso lo debemos magnificar eso lo tenemos que magnificar la belleza no todos no todos no todos no todos no todos ni un universo ni muy alevi ni esos actores papachombo que hay pero la belleza se manifiesta en cada uno de nosotros si usted siente la belleza si usted se siente bello usted va a ser bello porque lo transmite y solamente no seas bello y dices yo me siento bella y anda todo de llena toda fea rota papacito no sientas que seas bella así no te vas a de bella ¿verdad? entonces tú te sientes bella te echas un marito de gato en la cara te viste con la ropita bien planchada no necesitas que seas carona de red innecesariamente pero ya estos son pasos que tú estás tomando en cuenta que tú estás tomando aplicando desarrollando para manifestar esa belleza cuando tú andas perfumadito ¿verdad? aunque sea el jabón azul el olor al jabón azul me parece perfecto a mí me gusta no hay necesidad ¿verdad? pues ya la peinadito arregladito con su ropa abril planchada ya eso es belleza ¿sí? todo también seres bello no solamente seres bello físicamente porque tengamos medidas perfectas porque la persona tenga medidas perfectas porque tenga un cabello muy bonito la madre de Teresa de Calcuta que hoy está cumpliendo años desencarnada sí hoy está cumpliendo desencarnada la madre Teresa de Calcuta un ser bello un ser bello cuando usted lo mire Juan Pablo II ¿verdad? le dividí porque fue una persona que fue muy humanitaria y no porque sea princesa porque después le sacaron y todo Rubén con su espación Connie porque son personas benefactoras personas que han manifestado el bien y no es porque uno los quiera o no los quiera es que está a la vista de todos el que lo quiera ver que lo ve y el que no que le dé la boca son seres bien y seres estas actitudes estas vidas hay que magnificarlas porque porque si uno magnifica a una madre Teresa de Calcuta su acción su forma de vida cómo vivieron qué le dejaron a la humanidad entonces no le damos un chance hasta pensando que sus seres usuarios es medio pesado ¿no? foto hay que magnificar la prosperidad la opulencia el dinero no es malo ni es cochino si es cochino dinero se la cochino para ellos pero para mí no no para ellos que el dinero es bien bueno siempre siempre que se obtengan por las vías correctas nada por tu paciente ni alcohol ni nada de esas cosas o sea la manera de obtener el dinero no sea en contra de la humanidad de ser raro ¿verdad? porque no porque usted no va a tener el derecho a una casa bonita a una casa espaciosa ¿por qué? ¿quién dijo eso? ¿verdad? a tener buen carro aunque en Caracas todavía no porque sinceramente mucho carro yo creo que todo el mundo en Caracas fija pero pasa en Caracas yo creo que todos estamos fijando en carros como hay de carros aquí en Caracas ¿no? mucho carro a la opulencia a la opulencia a tener buenos perfumes me dice no si el perfume está costando dos mil dos mil bolívares tres mil bolívares eso es demasiado eso es una grosería grosería ¿por qué? amor si tengo dolor real y me gusta el perfume me lo compro ¿por qué? porque a un pago en calzado a una buena cartera a un buen traje eso no es pecado a esta sed a la amistad a la armonía eso hay que magnificarlo hacer el bien eso hay que magnificarlo esas personas esa acción a esa acción de hacer el bien eso es de magnificencia de magnificar esas esas situaciones esas acciones la prosperidad la abundancia la opulencia eso no es pecado eso es rico no es malo yo le doy a un amigo más de 30 años y él me dijo algo muy cierto en un momento dicen no los ricos están completos dicen no no los ricos están completos pero no Marena están completos son los pobres los ricos no están completos porque lo estamos nosotros si faltamos nosotros no 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 los ricos están completos no no los ricos están completos los que están no somos pobres pues nosotros faltamos para que sepan para que sepan ¿me entienden? esa mentalidad de prosperidad foto agradecer tenemos que ser seres agradecidos todos los días dar gracias a Dios por la vida por lo que tenemos ¿verdad? por todo lo que hemos aprendido el agradecimiento el dar gracias debe ser una constante en nuestra vida foto por la familia la familia hay que honrarla hay que honrar a nuestros padres o los que hicieron papel de padres la familia es la célula fundamental de la sociedad ahí podrán no ser opulente en dinero pero tiene que ser opulente en valores en normas y tenemos que dar gracias a papá a mamá con todos los efectos que puedan tener porque de paso que los padres lo cogimos nosotros de paso ¿ves? nosotros tenemos que dar gracias por la familia ¿cuántas personas no encarnaron o encarnaron y los abortaron o los abandonaron? por los que tuvimos papá los que tenemos papá mamá hermanos aunque echen los tenemos han sido seres con nosotros buenos han sido gracias con todo lo bueno y con todo lo no tan bueno hay que darle gracias y dar gracias a los seres ¿verdad? a las personas que ya no tienen papá no tienen mamá porque ya cumplieron su ciclo de vida también darle las gracias aunque ya no están estuvieron me dieron mucho hay que ser eternamente agradecidos lo que no hay magnificada es la enfermedad foto la ira la avaricia la guerra la desarmonía ¿qué pasa? hay personas yo en estos días estaba haciendo una cola para meter unos documentos en una institución un gubernamental y habían dos señoras delante de mí y yo las miraba así yo decía Dios mío ¿quién te hará más podría que vos? yo decía yo porque había una competencia entre las dos señoras de cuántas operaciones y cuántos malestares tenían y yo le preguntaba ¿quién te hará más podría? yo decía yo porque entonces yo estaba así y entonces entonces me esperaron de esto de esto de esto pero no sé estoy usando esto estoy usando lo otro yo creo que lo único que yo no oí que sí que tenía un guanete porque hasta las amoreras tenía afuera es una cosa espectacular eso es magnificar la apariencia de enfermedad ¿me entiendes? eso, eso no hay que darle poder o la avaricia no, yo no tengo no, yo no tengo daño porque me van a quedar sin papá no, todo para mí todo para mí para ahorrar para ahorrar para ahorrar para ahorrar ok empieza a ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ese dinero está y como mucha gente hace eso después les viene una enfermedad y tienen que sacar los reales o manita dice no, yo estoy ahorrando para cuando yo me muera yo no entiendo eso pero díganme usted si no lo han oído si no lo han oído yo estoy ahorrando para cuando me muera y yo digo que va a ser ahorrando para que no se muera o sea eso lo han dicho y eso es perílico ¿cierto o falso? cierto pero hay cosas que uno dice la ira los males de emoción lo mismo uno siempre esté alegrado pero uno tiene que controlar y decir y no llaman Pedro me dijo a mí esto no me va a perturbar llama a ver te leía el perdón uno empieza a llamar a ver te leía el perdón hasta que uno consigue eso ciego la enarmonía las apariencias de guerra tan habladas tan comentadas reque es decir paz 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 la televisión está bombardeando con una situación que está pasando varios países del mundo paz 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 te quito poder Ahora vamos a repetir todo esto Yo ahora tengo que ver esta paciencia de imperfección en mi mundo y conscientemente magnifico al Señor de la vida el Señor de la salud, el Señor de la juventud el Señor de la vitalidad, el Señor del amor y el Espíritu del Estado Esto vamos a grabarlo Vamos a grabarlo, yo dejo ir todas esas apariencias que me pueden estar afectando mi mundo, mi ser en este momento y solamente acepto que se magnifique en mi mundo y en mi ser el Señor de la salud, de la juventud, el de la vitalidad, el Señor del amor y el Espíritu del Estado que esto sea una constante en nuestras vidas ¿Ok? Fócrase Lo que no debemos explicar es la pobreza ¿Verdad? Decimos también lo mismo Vamos ahora a rezar a leer, a rezar, a invocar a pedir que se manifieste la energía del Magnífico y vamos a hacerlo vamos a hacerlo sintiendo a la Madre María a nuestro lado Vamos a ver que la Madre María sentirnos entrega una rosa blanca del rosal de su corazón Vamos a sentir que la Madre María está aquí que la Madre María está dictándonos en magnífica ¿Ok? Vamos a vivirlo, vamos a sentirlo Amén Mi alma magnífica del Señor Mi espíritu se reconcilia en Dios y Salvador porque ha enviado la humilde condición de su esclava desde ahora desde ahora todas las generaciones que llevarán a la Madre María a la Iglesia porque ha hecho cosas grandes de lo muy impotente ha enviado a la Madre María a la Madre María a la Madre María a la Madre María a la Iglesia Dándose la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en el amor que harán y su descendencia por siempre Amén ¿Voto? La Madre María energizando todo el planeta que es cuidada ¿Voto? Gracias